Habrá que abrir las ventanas Para asomarse a la playa Y hacer una red de lazos Y un puente brazo con brazo Para que venga mi valla Habrá que abrir las cancelas Para correr a la playa A ver si así se nos hiela La sangre por la garganta De tanto dolor que espanta A ver si Europa se entera Que no hay quien ponga barreras Al sueño de la esperanza Que el alma se aferra a un sueño Y el sueño mueve las barcas Para vivir de rodillas Mejor morir en el agua Ahogarse en la pena hiere Y deja llagas que sangran Mejor ahogarse Las olas Las olas no dejan marcas Sin miedo, coño Habrá que abrir las ventanas Para mirar a la playa Para mirar a la playa Y hacer una red de lazos Y un puente brazo con brazo Para que venga mi valla Habrá que abrir las cancelas Y un puente brazo con brazo